El sector audiovisual es el que mejor se ha movido y que históricamente fue un sector que tuvo cierta relevancia en la provincia. Volver a trabajar eso, a poner una agenda, me parece que aporta mucho en todo lo que se discute y que impacta en el día a día en los temas de los mendocinos, que es cómo generar sectores nuevos, cómo generar empleo, cómo hacer que Mendoza se conecte con el mundo, que vengan empresas que no estaban, que inviertan en la provincia. Es todo un suceso dentro de una política pública integral que venimos trabajando, que vincula con economía del conocimiento, que vincula con innovación, pero que también genera impacto en empleo, derrama en la economía, porque contratás movilidad y logística para personas y para equipos, porque contratás elenco y actores locales y si vos te vas fijando hay un montón de sectores que a lo mejor uno no los tiene en el radar, que no los imagina vinculados a esta industria del sector audiovisual, que tienen beneficios porque esto crezca. Ese es el camino que nosotros hemos trabajado y me parece que este es como un hito que marca que estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que es poner, como te decía, a Mendoza de vuelta en un ámbito que supo tener y que me parece que es una gran oportunidad, pero que es un gran presente también. Y acá hay un tema que es clave para mí, que esto es una industria, son las industrias creativas y culturales. Y esto es aportación de servicios, es talento mendocino, pero que genera riqueza, que genera puestos de trabajo. Y esa es la política que nosotros estamos impulsando y la que estamos llevando a cabo. Y la estamos llevando a cabo desde el gobierno, de manera integral, digamos, del Ministerio de Economía y Energía, pero también está trabajando por Mendoza, está trabajando en el Ministerio de Turismo y Cultura. Entonces es una política pública que se ha ido fortaleciendo en el tiempo, que ya tiene dos leyes sancionadas, que se sigue construyendo institucionalidad, que están los privados trabajando en esto. Me parece que acá también hay que destacar el rol y la importancia que tienen las empresas privadas, el empuje que le ponen y que el gobierno marca la cancha, pone incentivos, pero hay una responsabilidad también en todo este proceso de profesionalización, de traer proyectos, de mostrar los proyectos y que el gobierno va a seguir apoyando con una política pública y que se transforme, digamos, en el tiempo, una política de Estado, que sectores como estos son sectores que impactan en la economía real y que es parte de esta sana discusión por ahí de que es la matriz productiva. Todo eso, esto es parte de eso y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que comunicar. ¡Gracias!